Yo no creo que cuando Néstor Kirchner y Cristina Kirchner compraron terrenitos en el Calafate, Néstor hubiera tenido en su cabeza que iba a ser presidente de la nación. Y no creo que ninguno de los que estemos acá creemos que cuando los compró creía que iba a ser presidente de la nación. Pero los compró. Un datito informativo que quiero dar para que no pase un papelón, diputada. No voy a pasar papelón. Nosotros no nos imaginábamos que Kirchner iba a ser presidente. Ya era presidente cuando compró los terrenos del Calafate. No, no, no. Ya era presidente. No, no es verdad. Yo voy a defender igual a los Kirchner. Porque los creo honestos, porque no son corruptos, porque no son ladrones, porque tuvieron plata, tienen plata, no se enriquecieron con la función pública. Me parece que usar solamente los 2 millones de dólares que compró Kirchner, cuando hubo todo un show de enero con un señor redrado, que más progresista que Kirchner no es redrado, ¿no? No, no, no. Bueno, entonces es un tema que los que somos de la izquierda popular, del centro izquierdo, del progresismo, deberíamos preservar. Porque saben lo que viene acá, si no. Y les viene Cobos, ¿eh? Néstor Kirchner no ha dejado de ser funcionario público desde hace casi 20 años. Por elección popular. Correcto. Por eso mi pregunta es, ¿cómo se hace para progresar tanto? Porque usted dijo dos son 70 millones que él tiene. 70 millones declarados, por lo menos. ¿Cómo se hace? Quiero que le diga usted, que es una mujer del pueblo, a la gente que la está viendo en Canal 26. ¿Cómo se hace para progresar tanto, estando 20 años siendo intendente, gobernador, presidente y diputado, para ganar tanta plata? ¿Cómo se hace? Se hace evidentemente como lo hicieron ellos. O sea que para usted... De lo que yo sé, porque no me dediqué a investigar cómo lo hicieron. Pero no es investigar personal. La pregunta es como, 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 como... Usted es una persona de valores, quiero creer. Pero ellos tienen un hijo que no es un niño de 12 años. Ah, la hizo la plata, la hizo el hijo. No. Ellos tienen empresas. Pero a usted le parece correcto políticamente siendo funcionario público... Y bien es, que alguien los administra. Sí, en 20 y pico de años, en 40 años anterior, si fue hombre, como éramos en otra época, de los 20 o 17, tenés como los chicos de ahora que viven con nosotros. Ah, en plena dictadura. Hasta los mil años. Ah, en plena dictadura, si es plata. Y si es en plena dictadura, después de la dictadura, o durante, se fue a saltar... O sea, hizo la fortuna, Kirchner hizo la fortuna. Esto es interesante para los muchachos de carta abierta. En plena dictadura, está bien, lo acaba de decir Diana. Que tenía un estudio jurídico, que alquilieron propiedades. ¿Alquilieron propiedades o se quedaron con propiedades? No sé. Ah, usted no sabe, pero no es su líder. No es su líder. Pero es que no me parece que el tema sea investigar el patrimonio solo del que querés voltear. Y creo que cuando lo querés voltear, y ahí va mi reproche a los progresistas, es que juegan siempre, funcionalmente... Así se pensaba en la Rusia de Stalin. Bueno, yo no tengo problema de ser a Stalinista, a lo mejor no tenés problema vos. Ah, fantástico, ya está dicho. Yo no tengo problema. Por favor, diarios, toman... Yo no tengo problema. 20 millones de muertos. Yo no tengo problema. Uno de los principales carniceros del siglo XX. No tiene problema de ser a Stalinista. Firmado Diana Conti. Sí, por supuesto. Gracias, decía.